Solo, buena música, música, música Echame un sabor A mante de una buena música Mírala como la goza, tu diablo de Valle del Mar Desde la colonia Romero Rubio ¡Voto, que te vean! Mírala como la goza, tu diablo de Valle del Mar Con nuestro estilo público Con el sentido latino Aprendido a manejar su estilo Sin apoyo absoluto Desde la colonia Romero Rubio Por las niñeras Por el rango Mírala como la goza, tu diablo de Valle del Mar